Y bueno, no han podido venir. A ponerse de pie que empezó la fiesta. Cada vez que acaricia el balón, hace latir más fuerte a cada corazón. Vive de barrio pobre más rico en sueños. El que comía salteado allá en la ferrer. Gambeteando rivales más no a la gloria. Que hoy escribe la historia con esa zurda romance, eterno balón y red. Generoso regalo tanta alegría. De esas que dejan huella en el corazón. Pintándole la cara cada tristeza, burlando al destino con cada gol. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca y hasta la pelota se ve disfrutar. Héroe de pueblo chico y corazón grande. De esos que las revistas no han de ilustrar. Taladrando rivales de azul y oro, de rojo y blanco. Genio sin lámpara, gloria sin fin. Desparramando magia con su botín. Cielo de verde y blanco sobre su calva. Con la diez en la espalda y una ilusión. Que busca ser real tirando rabonas, tacos y lujos. Despierta el canto de la afición. Imaginando un norte de selección. Generoso regalo tanta alegría. Deseas que dejan huella en el corazón. Pintándole la cara cada tristeza, burlando al destino con cada gol. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca. Y hasta la pelota se ve disfrutar. Generoso regalo tanta alegría. Deseas que dejan huella en el corazón. Pintándole la cara cada tristeza, burlando al destino con cada gol. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca. Y hasta la pelota se ve disfrutar. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca. Y hasta la pelota se ve disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!